En serio, espero por cierto también, este, ahí un poquito del tema del que hablamos hace rato, espero que te mejores hoy, que se pase rápido la mala sensación. A ver... Ok, sí, yo voy de salida, ahí lo comparto. Muchas gracias, Aku, muchas gracias. Y pues, que tengas un bonito sábado, que te la pases muy muy bien el día de hoy. Pues sí, además de lo que está pasando en mi país, pues es un poco más complicado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues sí, me imagino, por cómo está el valor de la moneda en tu país, sí, se ve que están pasando por algo difícil, pero bastante difícil, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Espero que se pueda mejorar, espero que se mejore, y si va a mejorar, que mejore pronto. Eh, no he visto lo de Far Cry, compadre. Eh, luego lo checo, luego lo checo. Uy, bien, ok. Ya le hallé la táctica aquí para poder protegerme, venga, venga, ahora sí ya les hallé el trucazo. Ahora sí ya les hallé el trucazo. Y vamos, buenísima. Buenísima suda, eh. A Yonichi le suda, eh. Perdón. Ok. Cooper, deja de dar vueltas como idiota. Ah, necesito el martillo de piedra para romper esa onda. Y acá necesito una llave que no tengo. ¿A dónde no he ido? Ah, en la parte de arriba, es cierto, es cierto, es cierto. Es que... Hace mucho que no juego a este juego y es como de... Ni cómo cruzo por ahí, ya no me acuerdo, pero es cierto que tengo para acá arriba. Ay, me das miedo tú. Ahí está, bien. Bien, 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 bien. Ahí estamos, compadrito. Ahí estamos, compadrito. Venga, 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 venga. ¡Pum! Adiós a tu hermanito, eh. ¡Uy, no! No te levantes. Los dos se levantaron. Me recargo en la pared. Salta, salta, salta. Dime que sí lo matas, dime que sí lo matas, dime que sí lo matas. Es que estos vatos tienen defensa. Fuck, tienen defensa. Muchas. Au. ¡No! Me falló la acción. Comad, me recargo en la pared. Ahí está, bien, 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 bien. Permiso, voy a ir por más sopita. Sopita, qué rico es la sopita. Mmm, 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 sopita. Mmm, mmm. Ok. Eh, para Carrie. Ahí estamos. ¡Vamos, come on! Eso es, ahora vamos a empezar a derrumbar el templo maya. Digo, el templo de Tlaxcala. Digo, el... Me entienden. ¿Qué pasaría si Nintendo no canceló el Super Mario 64 2? Probablemente hubiese sido un juego muy similar, este... O gráficamente hubiese sido un juego muy similar a Mario 64. Pero quién sabe en el tema de la historia. Porque como ya sabemos, Mario 64 terminó siendo un... Mario 64 2 terminó siendo, este... Lo que hoy conocemos como Mario Galaxy. Eh, pero eso pues. O sea, si no hubiese sido un... Un Mario Galaxy. Si hubiese cumplido el tema de... Del Mario 64 2. Este... Probablemente hubiese sido algo similar a... Al Mario 64. Incluso dentro del castillo. O sea, a lo mejor pudiese haber sido de que... De los mundos alterados o... No sé. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién sabe? Pero eso sí. Los gráficos iban a mantener los del Mario 64. Seguramente. Seguramente. Porque... Quisieron intentar un experimento para la GameCube. Pero el proyecto gráficamente estaba más para allá que para acá. Sinceramente. Ay, no. Aquí son tres peleas obligatorias, güey. Quiero recordar que era obligatorio estas peleas. Sí, son obligatorias. Me recargo en la pared. Y tengo dos flower points. O sea... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Podría cambiar... Como les digo, aquí ya empieza lo complicado. De hecho, a huevo necesito cambiar. Ahora que me pico. A huevo necesito cambiar. Me recargo en la pared. Ahora sí va a estar difícil, ¿eh? Es aquí cuando empieza lo difícil, señores. Es aquí. Uy, tuve suerte, qué buena. Uy, tuve suerte, tuve suerte, tuve suerte, tuve suerte. Vamos con el martillo. Y adiós a un... A un pokey. Uy. Sí, hermanitos. Aquí ya va a empezar lo... Lo feo, lo cardíaco, lo espantoso, lo abominable. Me recargo en la pared. Uy. Ahí está, adiós. ¡No! ¡Me falló la acción, coma! Ahí está ya. Chao. Ahí está. Uy, 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 uy. Ok, estoy a punto de subir de nivel. Eso me va a servir mucho. Pero no sé por qué tanto tiempo. A ver... Dime que todavía tengo... Ok, todavía tengo los... Los... Wackas, Bump. Me voy a comer un Goomba. Un Goom Nut, perdón. Ahí está. Me subió 3 de Flower Points. ¿Cuál salga de Nintendo te gusta? Suscríbete a mi canal. Vas a disfrutar videos de calidad. Seguro te divertirás. Muchas gracias por este canal, Gio, manito. Vaya a encontrarnos solo por jugar. Comparte un tamal. Suscríbete a mi canal. Vas a disfrutar videos de calidad. Seguro te divertirás. Mucha pariedad. Vas a encontrarnos solo por jugar. Comparte un tamal. Suscríbete a mi canal. Vas a disfrutar videos de calidad. Seguro te divertirás. Mucha pariedad. Mucha pariedad. Vas a encontrarnos solo por jugar. Comparte un tamal. Suscríbete a mi canal. Muchas gracias por ese tremendo canjeo, compadre. El himno, el barnes regañoso y un estiramiento. Qué buena, compadre. Qué buena. Qué buen combo te aventaste ahí. A ver, estoy viendo a Batman allá arriba. Cuál es injusto. Ahí te pongo un churrito. El churrito de martillo. Y no creo que pueda vencer al Poké con uno solo, pero... Algo va a ser algo. Me estoy acordando de una cosa que soy idiota. Ay, no. Ya valió mal. No, tengo que... Ya, primer game over. Oh, tengo una vida. No, la vida no se gastó. ¡Oh, no, wey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Manitos! ¡Se me olvidó! ¡No! ¡Tengo que recorrer todo de nuevo! ¡Se me olvidó el bloque del super rayo! ¡Tango para los compadres! ¡No, wey! ¡No! Bueno, el Tenimán perdió el Max Revivir. ¡No! ¿Sabes si poner F o no? ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Quería bombar, quería bombar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, qué mentira, wey! Ahí sí. Mínimo un poco y menos. Mínimo. Ok, voy a sacar a Paracarry. Tony, para que le pegue a ese Batman de ahí arriba. Shell shot. Tony, ¿quieres probar una trade en Pokémon Go para intercambiar un Pokémon? Luego lo intentamos, compadre. Luego lo intentamos. Calmadito, calmadito. A ver, vamos a poner una patada primero al Batman. No, es que... ¡Ah! Es que no quiero gastar los PowerPoints. Me recargo en la pared, wey. A ver. No tengo de otra, si no, me va a matar el... Bueno, no, 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 no. Tengo la idea. A ver. Vamos. Bien, 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 bien. Y no se me... ¡Oh, wey! ¡Ay, cabrón! Sí, la neta, me estoy cagando. ¡Ay, no tengo miedo, wey! Tengo miedo de cómo voy a salir de esto. Por favor. Ahí está, ya, morido, morido. Y subo de nivel, ¿verdad? Y subimos de nivel. Ok. Bienvenido de vuelta a Super Nico. Y como ya saben, no puedo subir ni Flower Points ni... Este... Heart Points, solo Batch Points. Me cambié a la compu. Todo bien, compadre. Me encanta... Me encanta Steam Verde. Creo que Steam Verde me trajo... ¿Qué? ¿Cómo que Steam Verde? ¿A qué se refiere con Steam Verde? Me está dando miedo eso. ¿De dónde te metiste, manito? O manita, no sé. A ver, ni modo. Me voy a tener que dar todo el vueltón hoy. Me voy a... ¡Pinche madre, wey! Mira, lo bueno es que no tengo que... Eh... Hacer todo el tema de los puzzles. Eh... Pero aún así tengo que... Voy a tener que evadir a todos los enemigos otra vez, wey. A ver... Voy a guardar, no vaya a ser. ¿Qué está? Deep Web. Me da miedo, wey. Me da miedo, wey. ¿Te voy a hacer sin... Me da miedo, wey. Steam Verde es... ¡Ah! U-Torrent. Ok, ok, ok. Lo digo en broma. Todo bien, todo bien. Me asusté. Yo ya estaba diciendo... ¿Dónde te metiste, manito? No, esa no es la forma. Hay mejores maneras de... De sobrevivir en la vida. A ver... Necesito ir otra vez a donde estaba el oasis. No, por favor, no me molesten. No, ahora. Por favor. No, 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 no. No. No quiero muchas gracias. No quiero muchas gracias. No quiero muchas gracias. Ok, a ver. Aquí está el caminito. Voy en método derecho. A ver, es uno. No sé cuántas casillas son. Por eso les estoy contando. Ok, vamos a la segunda. Y... Vamos a la tercera. Ok, son tres. Tengo que avanzar tres. No. Son cuatro, son cuatro. Son cuatro. Este no es. Son cuatro. Este no es. Este sí que es. Ok, ok. Aquí pasé, güey. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado que ahí estaba el super bloque? ¿Cómo puede ser posible? Ahí está el super bloque. Ahí está. Ahí está. Y... Vamos a aumentar a Bombet. Básicamente porque van a haber muchos enemigos en hilera. Y un bombazo de parte de Bombet para todos los enemigos va a ser muy útil. Muy porque muy útil. Además de que en el templo hay otro super bloque, pero aún así ya no quiero. Resumiendo el directo. Salta, grita, lo estafan. Salta, gira, pelea, salta. Y no te olvides de la mercancía, güey. No te olvides de la mercancía. Uno. A ver, son cuatro, son cuatro. No te olvides. Quiero que el jefe final sea... Quiero que el jefe final de un Zelda sea... Cucos. Oye, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que el jefe final en vez de Ganon sea un cuco? Un cuco contratado por Ganon. Estaría chingón. No te lo voy a negar. Estaría chingón. Ok, es aquí. Me recargo. Voy a hacer una probadita. De la habilidad de Bombet. Ahí está. Y los mata de una, ¿verdad? ¡Huevo! ¡Bien! Ok, esto va a facilitar hasta cierto punto... El viaje en el templo. No va a servir mucho con el tema de... Del jefe final de este capítulo. Porque el jefe final... Está... Me acuerdo que está en una planta alta. Y desde ahí va a pelear. Y no le vamos a poder hacer daño con Bombet. Entonces Bombet no es buena idea ahí. Ok, entonces... Vamos a curar. Ahí está. Hagamos la curación. No gastamos mucho FP de todas maneras, pero igual... Este... Aquí, la verdad, teniendo 10 FP para... Para pelear en... Para el resto de la... De la serie. 10 FP... 10 FP, perdón. Valen muchísimo. Y por cierto, aquí me dieron una medalla que... Váyanse, por favor. No creo que sean tan maricones para quedarse ahí hoy. Uy, yo me voy. Uy, no sé cómo le hice, pero le... No, no era por aquí. Me recargo. Adiós. No, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. A ver, antes de seguir... ¿Verdad que me dieron una medalla? Sí, sí, sí. A ver, voy a poner... Aquí está, Spike Shield, que me permite este...